Este edificio tiene la particularidad de rellenar uno de los últimos huecos libres que quedaban en la trama del centro del Sánchez de Bilbao. En ese sentido tiene una centralidad muy importante y por el hecho de tratarse de un equipamiento público tiene una repercusión también en cuanto a imagen importante. La posición del edificio en el centro de la ciudad y la específica función del edificio, como que tiene que haber un gran depósito de libros que en realidad supone el 75% de los fondos de la biblioteca foral, que son de acceso restringido, es decir, que no son visitables por el público. El espacio en el que estamos es precisamente este depósito que solo es accesible a los funcionarios que hacen el trasiego de libros. No hay que olvidar que el proyecto no solo es el contenedor de libros, sino que también tiene un edificio técnico administrativo, también para uso restringido de los funcionarios de la biblioteca, y tiene las salas de investigación que se ubican en el edificio antiguo, en el edificio ecléctico que antes albergaba biblioteca y conservatorio. Todo él se convierte en una única entidad, de manera que se ha multiplicado por tres la capacidad de la biblioteca, al menos en sobrenasante, porque incluso hay aprovechamientos bajo rasante para una sala de conferencias, un aparcamiento, etc. Pero bueno, lo más relevante del edificio es su presencia en el centro de la ciudad, es la imagen que ofrece hacia el entorno urbano, es decir, que hay la voluntad de establecer un diálogo con el entorno urbano para que el ciudadano entienda de qué se trata este equipamiento, y que un requerimiento de tal magnitud, no siendo posible ponerlo en sótano, por razones de economía y de geología incluso, o se optó por ponerlo en superficie y aprovechar toda la capacidad expresiva de un elemento tan importante. De manera que la textura del libro al final es la que se convierte en protagonista hacia la ciudad y en la expresión del contenido de este equipamiento específico. Todo esto tiene recursos formales como la proyección de las serigrafías en la piel exterior de la fachada, que es como proyectar en este plano, no virtual, sino que es un plano físico, que es un plano transparente, el contenido de los libros, y que sin embargo durante la noche este plano pierde peso y verdaderamente el depósito se aprecia en profundidad y lo que se perciben son las estanterías. En esta obra hubo dos temas que a la gente que construyó, que estuvo aquí trabajando en la obra y luego imagino que después, pero sobre todo durante la construcción, a la gente le importaban y le emocionaban, una era el tema de buscarse entre todas las frases que había en todos los idiomas, entonces, pues como por la época en la que se construyó el texto, era también un poco babel, pues la gente de repente decía, a ver, ¿dónde está la frase a la que reconozco que es mi idioma? Y otra cosa fue la piedra, ¿no? La piedra tiene una textura tan especial que nos dimos cuenta que cantidad de gente tenía su piedra, la que le gustaba, su piedra favorita. Se nos ocurrió colocar estas frases un poco para hacer un filtro, es decir, para que la gente que estaba trabajando aquí dentro no tuviera la sensación un poco de estar en un espacio vacío y expuesto además a la calle. Fue un trabajo muy impresionante porque la verdad es que hay unas cosas preciosas. Lo que hicimos en el proyecto, por la importancia que tenía este elemento en el espacio urbano, era en vez de usar un chaflan en esquinas, retrasarnos lo que nos permitían los chaflanes para ampliar ese espacio urbano y ese cruce de calles convertir en un espacio vivible. El edificio que existía tenía unas alturas predeterminadas que no eran compatibles con las alturas necesarias o útiles para hacer un depósito de libros. El depósito tenía que tener esta altura para no andar con la gente que tenía que ir a coger libros, etc. para donde se llega accesiblemente con la mano, sin problema. Entonces eso hace que no todos los pisos tengan una correspondencia al edificio anterior, sino que haya una comunicación en dos o tres puntos respecto del otro edificio. Entonces la organización en planta de los tres edificios gira en torno a ese núcleo que es un poco el corazón de la biblioteca, que es el que articula siempre los trasiegos verticales y horizontales entre los tres elementos. La biblioteca de los tres edificios gira en torno a ese núcleo La biblioteca de los tres edificios gira en torno a ese núcleo